Faltan 20 días para la fecha límite para que los diputados del Congreso aprueben el presupuesto para el 2015. Y algunas bancadas manifiestan temor en los ingresos y egresos que se plantean. El proyecto de presupuesto 2015 que el Ministerio de Finanzas presentó es por un monto de 72.540.8 millones de quetzales. Algunas bancadas del Congreso temen por el actual proyecto y ven en él riesgos por los niveles de endeudamiento, la baja recaudación y la mala distribución de los recursos. Según ellos va a ingresar en el año 2015 52.430 millones, según ellos 555 más. Ni siquiera ha ingresado los 51.000 millones que se presupuestaron en el 2014, difícilmente vamos a tener eso. Y cuando no se llega a las metas tributarias, porque ya no hay mejor intención de captación ni interés de captar, que es lo que se hace, se recurre a préstamos. Agregan que por tratarse de año electoral, existen riesgos de clientelismo político, por lo que sostienen que se debe ser más cuidadoso en el manejo del presupuesto. Hay una preocupación clara de la utilización de recursos con fines electorales y por eso se plantean candados. Primero todos aquellos recursos que recordemos que se ejecutan a través de fideicomisos. También ponerle un candado a las compras por excepción. Se prohíben todas las compras por excepción. Recordemos que este gobierno, solo en el Ministerio de Gobernación, ha realizado compras por excepción de más de 300 millones de quexales. El artículo 29 del proyecto contempla que al aprobar el presupuesto, aprueben también cinco préstamos. Algo con lo que algunos diputados discrepan. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y José Orellana. Y el presupuesto general de la nación pasa por un periodo de aprobación donde los diferentes actores políticos intervienen para abogar por sus propios intereses. Pero ¿sabe usted cómo se elabora un presupuesto general? A continuación, algunos detalles sobre este tema. El presupuesto general de la nación es el límite de gastos que una entidad puede realizar durante un año de acuerdo a los ingresos que espera recibir. Y debe ser la expresión financiera de los programas y proyectos que ejecutará para alcanzar los objetivos del plan de gobierno. La elaboración del presupuesto permite estimar los recursos con los que se cuenta y distribuirlos de acuerdo a las prioridades del gobierno entre las distintas instituciones. El presupuesto indica el límite de gasto de cada entidad para realizar las actividades requeridas para alcanzar sus planes y objetivos a través de sus programas y proyectos. En las entidades públicas, las decisiones sobre el presupuesto están limitadas por leyes. Tal es el caso de la Constitución Política de la República de Guatemala, o bien la Ley Orgánica del Presupuesto, que indica los requisitos que debe cumplir el presupuesto de las diferentes instituciones. Además, hay otras leyes que establecen el destino del gasto público. Por ejemplo, la Ley del Impuesto sobre Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos, que ordena que de cada quetzal que se recaude por el impuesto que paguen los vehículos del transporte público extraurbano de personas y o carga, 20 centavos se destinan a las municipalidades del país. Cuando sea necesario, el presupuesto se puede cambiar, siempre que se consideren las consecuencias del cambio. Así, por ejemplo, si hemos presupuestado 10 nuevas ambulancias, pero descubrimos que lo necesario con mayor urgencia es equipo de radiología, entonces se puede comprar menos ambulancias y adquirir el equipo. Para la elaboración del presupuesto deben intervenir diferentes instituciones, entre ellas, la Dirección Técnica del Presupuesto, es la encargada de coordinar el proceso de formulación, la Secretaría de Programación y Planificación de la Presidencia, CEGEPLAN, que elabora los lineamientos generales de política que deben observar las entidades e instituciones del sector público, la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, que elabora la proyección de la recaudación de impuestos, el Banco de Guatemala, provee información relacionada al crecimiento esperado de la economía para el año que se presupuesta, así como el tipo de cambio, entre otros datos, la Dirección del Crédito Público, que realiza estimaciones sobre los ingresos y pagos de los préstamos externos y las donaciones esperadas, entidades públicas, de acuerdo a los lineamientos recibidos, elabora el anteproyecto de presupuesto, el Congreso de la República, que es el encargado de la aprobación del presupuesto de los ministerios y secretarías, el Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz, orienta políticas, programas y proyectos que contribuyen al cumplimiento de los acuerdos de paz, la Comisión Técnica de Finanzas Públicas, revisa, analiza, ajusta y valida los techos presupuestarios, dentro del presupuesto para 2015 que supera los 70 mil millones de quetzales, de los cuales un aproximado de 50 mil provienen de impuestos y el resto de préstamos, los ministerios con más asignaciones para 2015 son el Ministerio de Educación con 12 mil millones de quetzales, el Ministerio de Salud con 5 mil 600 millones de quetzales, el Ministerio de Comunicaciones con 5 mil millones de quetzales y el Ministerio de Gobernación con 4 mil 500 millones de quetzales. Por orden constitucional, las municipalidades de Guatemala tienen el derecho a un 10% del presupuesto ordinario general de la nación, y para que ello se lleve a cabo, las municipalidades deben elaborar un POA, o Plan Operativo Anual, con el que justificarán los gastos que realizarán durante el año siguiente. El presupuesto contempla tres características generales. Anualidad. El presupuesto tiene vigencia de un año. Universalidad. El presupuesto debe incluir la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones por realizar. Publicidad. El presupuesto es un documento público, accesible a cualquier ciudadano que quiera consultarlo. Cualquier duda sobre la elaboración de los diferentes presupuestos de municipalidades y ministerios, así como los ingresos por donaciones e impuestos, puede visitar las páginas del Banco de Guatemala, CGPlan, y el Ministerio de Finanzas Públicas, entre otras entidades. Por una Guatemala en paz, Miguel Salay. Un amparo concedido obliga a aceptar de última hora a un aspirante a Contralor General de Cuentas. Me interesa de quién se trata cuando regresemos a esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión.